de regreso a línea directa y hoy en mi segmento de farándula me acompaña una de las primeras actrices de puerto rico y mi amiga también ella es magdali cruz magdali bienvenida gracias por recibirme qué rico qué bueno tenerte acá con nosotros estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí de verdad venimos a hablarles bueno magdali viene a hablarnos de peste a macho pero antes antes de que hablemos de qué es peste a macho vamos a hablar unas cositas con ella porque hace tiempo que no nos vemos dale así que tenemos que conversar magdali muchos años haciendo televisión y teatro aquí en puerto rico ahora mismo sé que llevas un tiempo ya más dentro del teatro si te hace falta la televisión hay muchísimo tú lo sabes que cuando uno no está en la televisión pues si hace falta porque es otro medio dentro de lo que es la actuación para un actor para un artista es otro medio que a nosotros nos encanta participar en lo que es el cine lo que es el teatro lo que es la televisión sí claro que lo extraño muchísimo loca porque se ve algo nuevamente para poder estar ahí y disfrutar nuevamente esa etapa y si tuviera que escoger entre los dos es que es que son diferentes y yo me imagino que ya esto te lo han dicho tantos los actores es que es distinto y son igualmente de sabrosos ambos o sea es algo que que está aquí está en nuestro dna el actor lo tiene y más imagino que cualquier otra profesión igual sea donde quiera que te mueva tu profesión ahí es donde tú quieres estar bueno peste a macho ya casi van para para escenas explícame porque estoy confundida es un stand up es una obra pues mira es exactamente este este macho es un stand up pero hay comedia y hay unos sketches de comedia donde representamos escenas o momentos de las parejas cuando por ejemplo el hombre de estos chicos rené jorge y jr quieren representar una escena donde están quejándose de algo pues obviamente entramos nosotros a recrear esa escena de pareja de matrimonio y las cosas que se dan peste a macho pues tú sabes que el refrán de peste a macho es como la frase de peste a macho es como que amarilla que peste a macho sí de ahí pero no es tan así o sea ellos lo que quieren es manifestar con estos stand ups y estos sketches su punto de vista de la mujer de lo que es la mujer pero de una manera muy graciosa liné es muy divertida los hombres se van a dar se lo van a disfrutar muchísimo pero sabes quién nos sorprendió más las mujeres las esposas o las compañeras o las amigas de estos hombres que iban y era una cosa que ellas se identificaban tanto y la pasaban tan bien que incluso repetían nosotros estuvimos el año pasado en el tapia en el tapia en el viejo san juan y por cuestiones de fechas porque ya estaban bloqueadas los fines de semana siguientes no pudimos continuar y se quedó mucha gente afuera y por eso es que entonces ahora vamos a hacer esta gira en volver si decidimos volver a guada el 30 de septiembre y a ponce el 8 de octubre para toda esa gente que no puede llegar al área metropolitana pues entonces vamos a llegar hasta allá para que ellos también se disfruten en esta parte y yo sé que tú llevas muchísimos años en esto magdalis pero de igual forma los que conocemos un poquito magdalis sabemos que ella es muy seria para esto de la actuación y del trabajo y bueno muy seria y muy exigente en sus cosas le gusta le gustan las cosas bien hechas bueno es que es nuestro oficio yo creo que a todo aquel todo aquel que tiene un oficio una profesión pues se lo toma muy en serio porque eso es lo que le gusta hacer y todo lo que a uno le gusta hacer lo hace con respeto y obviamente pues sí y los muchachos cómo se portan ahí contigo no 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 trabajó con más años trabajo con mi marido pepo o sea sí muy bien y es una dinámica fabulosa linette es fabulosa con mucho respeto vuelvo y te digo a pesar de lo que se dice es de la manera en cómo se dice tenemos unas escenas bien graciosas donde prácticamente ellos nos dicen y nos reclaman a nosotros muchas cosas pero es con mucho respeto y con un sentido del humor increíble de verdad la gente yo decía ay dios mío porque tú a veces escuchas en escena la gente riéndose y tú dices ay dios mío le va a dar algo ay dios mío esa señora se va a asfixiar o ese señor se va a asfixiar le va a dar algo pues así se estaba riendo la gente quien escribe y dirige bueno dirige axel sintrón y escribieron el júnior y jorge júnior álvarez y jorge castro y rené monclova también aportó parte de la producción porque son stand up el stand up de cada uno pues si es el stand up de junio pues él lo escribió igualmente el de jorge y rené aportó para el de entonces dirigido por axel sintrón lo que funcionaba pues se quedaba y lo que pues no entendían que iba conectado una cosa con la otra pues lo iban sacando es diferente o habías hecho este tipo de teatro así antes si son como son como diferentes le diríamos nosotros en televisión acá sketches pequeñitos sí exacto son diferentes sketches que ya eso tú sabes que lo habíamos hecho anteriormente para televisión son diferentes sketches pero nos unen todos esos sketches porque el mensaje es el mismo es el hombre hablando sobre la mujer y su forma de la manera en cómo él ve a la mujer y es de verdad es bien gracioso hay que ir a verlos porque de verdad que además de de tu estar sabemos que tienes tremendo elenco personas súper talentosas de verdad que sí así que sé que nos vamos a morir de la risa vamos a hablar un poquito de en la casa quién manda tú o junio pero por supuesto eso no se pregunta yo yo sabía yo sabía que eso venía por ahí eso no se pregunta bueno junio y siempre dice yo soy el que dice la última palabra lo que tú digas mami está bien y en el trabajo igual bueno no en el trabajo acuérdate que somos obreros son un equipo somos somos obreros lo que el día del director y la producción es lo que uno hace no claro claro contra de verdad que un placer tenerte con nosotros magdali repite las fechas no sé si en pantalla tenemos el teléfono por ahí también septiembre 30 en el teatro aguada y el 8 de octubre en el teatro la perla de ponce los boletos no pueden conseguir en ticket center pr y en el 79 25 mil ahí está ahí lo tenemos peste a macho de 30 de septiembre bellas artes de aguada vamos para allá si a ver te tengo que ir no me lo puedo perder gracias por acompañarnos magdali que sabes que esta es tu casa cualquier proyecto que tengas te esperamos aquí gracias gracias ha sido un placer compartir con ustedes y con tu público gracias regresamos con más de línea directa gracias ha sido un placer gracias a todos gracias a todos gracias a todos